Las cruzadas, una serie de guerras religiosas que se libraron entre los siglos XI y XIII, representan una época crucial en la historia de Europa y Oriente Medio. Estas campañas, cuyo objetivo principal era arrebatar el control de Tierra Santa al dominio islámico, transformaron fundamentalmente los paisajes políticos, religiosos y culturales de ambas regiones. Motivados por una compleja interacción de fervor religioso, conveniencia política y oportunidad económica, miles de europeos se embarcaron en peligrosos viajes hacia Oriente. Estos cruzados, provenientes de diversos orígenes sociales, estaban unidos por su creencia en la justicia de su causa y la promesa de la salvación espiritual. ...por religioso en Europa Occidental. La Iglesia Católica, bajo el liderazgo de papas dinámicos, buscaba extender su influencia y combatir la amenaza percibida que representaba la expansión del Islam. Además, el atractivo de la riqueza y la tierra en Oriente, combinado con un espíritu de aventura, resultó irresistible para muchos. Las cruzadas, por lo tanto, representaron no sólo un choque de civilizaciones, sino también un complejo tapiz de motivaciones y aspiraciones humanas. La génesis de las cruzadas se remonta al deterioro de la situación en el Imperio Bizantino, el bastión oriental de la cristiandad. Enfrentando la presión implacable de los turcos sellúcidas, el emperador Alejo Poma Comneno pidió ayuda militar al Papa Urbano II en 1095. Urbano, reconociendo la importancia estratégica y religiosa del Imperio Bizantino, aprovechó esta oportunidad para convocar a la cristiandad occidental a la defensa de Oriente. En el concilio de Clermont, en noviembre de 1095, pronunció un apasionado sermón que encendió el espíritu cruzado. Apeló hábilmente a los sentimientos religiosos de su audiencia, enfatizando el sufrimiento de los cristianos en Oriente y la profanación de los lugares santos. Prometió recompensas espirituales a quienes tomaran la cruz, incluida la remisión de los pecados. El llamado a las armas del Papa resonó poderosamente en la sociedad europea. Príncipes y caballeros vieron la oportunidad de adquirir tierras y gloria en Oriente. Los comerciantes esperaban beneficiarse del aumento del comercio con el Imperio Bizantino y el Levante. El escenario estaba listo para la primera cruzada. Una empresa trascendental que alteraría para siempre el curso de la historia. La primera cruzada, de 1096 a 1099, se erige como un testimonio del poder del fervor religioso y la naturaleza impredecible de la guerra. A pesar de carecer de una estructura de mando unificada y de enfrentarse a desafíos logísticos, los cruzados lograron una victoria notable, capturando Jerusalén en 1099. La cruzada estuvo marcada tanto por actos de piedad como por ejemplos de brutalidad. Los cruzados soportaron penurias y se enfrentaron a formidables oponentes, incluidos los turcos selyúcidas en la batalla de Dorilaeum en 1097. El asedio de Antioquía, que duró desde octubre de 1097 hasta junio de 1098, puso a prueba la determinación de los cruzados. Sin embargo, inspirados por su fe y animados por líderes carismáticos como Godofredo de Bullón y Raimundo IV de Tolosa, perseveraron. La toma de Jerusalén en julio de 1099 fue un momento decisivo en la historia de las cruzadas. Los cruzados, abrumados por el fervor religioso, asaltaron la ciudad, masacrando a sus habitantes en un frenesí de violencia. El establecimiento del Reino Latino de Jerusalén marcó el punto culminante del éxito cruzado. La segunda cruzada, de 1147 a 1149, lanzada en respuesta a la caída del condado de Edesa, un estado cruzado en el norte de Siria, terminó en fracaso. A pesar de la participación de poderosos monarcas europeos, Luis Sepete de Francia y Conrado III de Alemania, la cruzada estuvo plagada de desunión y un liderazgo deficiente. Los cruzados se enfrentaron a un oponente formidable en Nur al-Din, el gobernante Zengi de Siria, quien infligió una aplastante derrota al ejército cruzado en la batalla de Montecadmo en 1148. La segunda cruzada expuso los desafíos logísticos de mantener ejércitos cruzados en Oriente y puso de manifiesto la creciente fuerza de la unidad musulmana bajo Nur al-Din. El fracaso de la cruzada tuvo profundas implicaciones para el futuro de los estados cruzados. La tercera cruzada, de 1189 a 1192, es una de las cruzadas más famosas de la historia. Se lanzó en respuesta a la toma de Jerusalén por Saladino, el sultán Ayubí de Egipto y Siria, en 1187. La cruzada presenció la participación de tres de los monarcas más poderosos de Europa, Ricardo I, de Inglaterra, Felipe II, de Francia, y Federico I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ricardo Corazón de León, famoso por su destreza militar, se erigió como la figura dominante de la cruzada. Conquistó la estratégica ciudad portuaria de Acre en 1191, pero finalmente no logró recuperar Jerusalén. A pesar de mis éxitos militares, reconocí la necesidad de un acuerdo negociado con Saladino. El Tratado de Gafa en 1192, si bien fue un triunfo diplomático, dejó Jerusalén bajo control a Ayubí, aunque se permitió el acceso a los peregrinos cristianos. La tercera cruzada, aunque militarmente no fue concluyente, consolidó el legado de Ricardo como un guerrero caballeroso y un estratega astuto. También subrayó el poder perdurable de Saladino, un gobernante admirado tanto por musulmanes como por cristianos por sus habilidades militares y su caballerosidad. Y así, la tercera cruzada llegó a su fin, dejando un legado complejo que sería recordado durante siglos. Sección 6. La caída de Jerusalén, el triunfo de Saladino. La caída de Jerusalén en manos de Saladino en 1187 envió ondas de choque por toda la cristiandad. Saladino, un brillante estratega militar y líder carismático, había unificado las fuerzas musulmanas en Siria y Egipto, lo que representaba un formidable desafío para los estados cruzados. En la batalla de Hattin, en julio de 1187, las fuerzas de Saladino derrotaron decisivamente al ejército cruzado, capturando al rey Guido de Jerusalén y a muchos de la nobleza cruzada. Con el ejército cruzado destrozado, Saladino avanzó rápidamente sobre Jerusalén. Tras un breve asedio, la ciudad cayó el 2 de octubre de 1187. A diferencia de la brutal conquista de Jerusalén por los primeros cruzados en 1099, la victoria de Saladino estuvo marcada por la moderación y el respeto por las sensibilidades religiosas. La caída de Jerusalén tuvo profundas consecuencias psicológicas y estratégicas. Condujo a la proclamación de la tercera cruzada y marcó el comienzo de una nueva fase en el conflicto entre cruzados y musulmanes. Sección 7. El saqueo de Constantinopla. Un punto de inflexión en las relaciones entre Oriente y Occidente. La cuarta cruzada, de 1202 a 1204, originalmente destinada a atacar Egipto, dio un giro dramático que conmocionó al mundo cristiano. En lugar de llegar a Tierra Santa, los cruzados, manipulados por intereses venecianos y disputas internas, atacaron y saquearon Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, en 1204. El saqueo de Constantinopla, una ciudad cristiana famosa por su riqueza y patrimonio cultural, fue un acto de barbaries sin precedentes. Se saquearon iglesias y palacios, se destruyeron obras de arte de valor incalculable y los habitantes de la ciudad fueron sometidos a la violencia y al pillaje. Este acontecimiento tuvo consecuencias de gran alcance, exacerbando aún más el cisma entre las iglesias de Oriente y Occidente y debilitando al Imperio Bizantino, que nunca se recuperó del todo de este golpe devastador. La cuarta cruzada, un trágico desvío de su propósito original, se erige como un claro recordatorio de los peligros de la codicia, la ambición y la manipulación de los ideales religiosos. Sección 8. El legado de las cruzadas. Una fuerza modeladora de la civilización occidental. Las cruzadas, aunque finalmente fracasaron en su objetivo principal de mantener una presencia cristiana permanente en Tierra Santa, dejaron una huella imborrable en el curso de la civilización occidental. Fomentaron el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Estimularon el comercio y contribuyeron al crecimiento de las economías europeas. Las cruzadas también tuvieron un profundo impacto en el desarrollo de la identidad europea. Fomentaron un sentido de unidad cristiana, aunque a menudo empañado por divisiones y conflictos internos. El movimiento cruzado inspiró grandes obras de arte, literatura y arquitectura, que reflejan el fervor religioso y los ideales caballerescos de la época. Además, las cruzadas tuvieron un impacto duradero en la relación entre el cristianismo y el islam, dando forma a las percepciones y contribuyendo a un legado de desconfianza y conflicto que sigue resonando en el mundo moderno. Comprender las cruzadas, por lo tanto, sigue siendo esencial para comprender las complejas fuerzas históricas que han dado forma al mundo contemporáneo. Sección 9. Conclusión. La importancia perdurable de las cruzadas. Las cruzadas, un fenómeno histórico complejo y multifacético, siguen fascinando y desafiando a los historiadores en la actualidad. Sirven como un claro recordatorio del poder de las creencias religiosas para inspirar tanto grandes actos de valentía como horribles actos de violencia. Si bien los cruzados finalmente no lograron su objetivo de controlar permanentemente Tierra Santa, sus esfuerzos tuvieron un impacto profundo y duradero en el curso de la historia. Las cruzadas dejaron una huella imborrable en los paisajes políticos, religiosos y culturales de Europa y Oriente Medio, dando forma a los destinos de ambas regiones durante siglos. El legado de las cruzadas sigue resonando en el mundo moderno, recordándonos el poder perdurable de las ideas religiosas, la complejidad del intercambio cultural y la capacidad humana perdurable, tanto para el bien como para el mal. Mientras luchamos con los desafíos de nuestro propio tiempo, comprender las cruzadas ofrece valiosas perspectivas sobre las fuerzas perdurables que configuran nuestro mundo. Gracias por ver el video. Gracias.